Hola, buenos días. En este, bueno, tenemos un problema con este Discovery, que le hemos reparado el motor, pero después de montarlo, nos encontrábamos que a pesar que el embrague era prácticamente nuevo, de hecho era el que llevaba el motor antes, pero vamos, no tenía ningún tipo de gaste, y todos los componentes del mismo, incluso la bomba y el bombín eran prácticamente nuevos, el coche no embragaba. Entonces, puesto que nos hemos visto obligados a bajar la caja de cambios, después de bajarla y revisarlo todo, no se apreciaba ningún tipo de fallo de montaje, ninguna cosa extraña, la única forma que se nos ha ocurrido de poder probarlo sin tener que volver a subir el cambio, y sin arriesgarnos a montar y que no embragara, ha sido esta. Ahora lo enfocaré en lo que hemos hecho, es con una campana de embrague y un primario, lo hemos montado de forma que pudiéramos comprobar si embragaba o no embragaba. Lo hemos montado, no embragaba, y lo que hemos hecho, entonces hemos probado con un cojinete de empuje nuevo, y entonces ya sí embragaba. Buenas tardes de nuevo. Es que me faltaba un trocito de vídeo, y no había tenido tiempo hasta ahora. Esto es una campana de embrague, de una caja de un 300 TDI, y bueno, lo que nos ha hecho falta para hacer el experimento. Utilizábamos un primario, aquí pusimos una horquilla, evidentemente aquí se puso el bombín de embrague, esto se atornilló correspondientemente contra el motor, y al poner el embrague aquí, la horquilla y demás, podíamos comprobar a mano si efectivamente embragaba bien o no, porque claro, no nos queríamos arriesgar a hacer todo el trabajo que requiere sacar y meter una caja de cambios hasta que supiéramos seguro de que funcionaba bien. No, 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 no. No, 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 no. Vale, Paco, embrague. Suelta. Embrague otra vez. Embrague. Suelta. Suelta.